buenas qué tal amigos de este su canal tutorial mix perú nuevamente aquí les voy a mostrar un pequeño vídeo de cómo alimento a mis gallinas y para hacerles ver ya mi pavita se acaba de echar así que hay que hacer un nido ya yo le he puesto momentáneo este pedazo de de madera pero ahorita mismo tengo que ponerme las pilas y hacerle unido ya van a ver ustedes amigos y para mencionar a nuestro amigo manuel carazas manuelito carazas este es su canal de youtube lo pueden encontrar como manuelito carazas así es que me hizo llegar este presente este comedero automático de capacidad de 20 kilos solo hay que instalarlo ya me lo mandó ya he hecho ya muchas gracias amigos manuelito carazas excelente y nada amigos vamos a ver y a llenarlo de comida para dar de comer a mis gallinas bien amigos yo ya lo instalé de este comedero de tres divisiones aquí entran por lo menos 20 kilos de comida es un excelente trabajo muy creativo de tubos de pvc excelente amigos solo hay que ingresar la comida por este lado como ustedes pueden ver se llena así es amigos y la comida se almacena por decirlo así en este buche no en estos tres conforme van comiendo va cayendo la comida y aquí amigos como ustedes pueden ver esto son las tres divisiones excelente trabajo amigo manuelito carazas así es que nada amigos vamos a ingresar el alimento para que ustedes vean cómo trabaja este comedero bien amigos yo ya tengo aquí el alimento que les voy a llenar aquí en este comedero así es que nada amigos este para los que no saben para las gallinas siempre hay que darle este maíz partido ya y yo lo entremero con comida balanceada las mantiene gorditas sanitas viene vitaminada esa comida y con el maíz partido como les digo así que nada amigos vamos a llenar este hermoso comedero que nos ha hecho llegar nuestro amigo manuelito carazas así lo pueden encontrar en su canal de youtube que hace unos excelentes trabajos bien amigos ahí estamos llenando el comedero tiene que llenar como ustedes pueden ver ahí va caendo el jolito va llenando los orificios y así amigos todo este balde que es como 20 kilos va a ingresar aquí y no sé y ya no no nos preocupamos ya de que a los animales a veces les falte el alimento no dura bastante vamos a terminar llenar amigos excelente amigos una vez que esté lleno vamos a soltar a nuestra gallina que la hacemos encerrado aquí para que vean ustedes como funciona este comedero mis amigos ya casi terminamos excelente anteriormente usaba estos comederos son de jeve también pero aquí las gallinas normalmente entran y rascan y hacen caer el alimento y se desperdicia mucho si es que nada amigos así como ustedes ven entra más todavía ahí hemos traído 20 kilos los 20 kilos ingresó ahí así es que vamos a soltar las gallinas pueden salir ahí está amigos ahí está ahí 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 Amigos, miren ustedes cómo comen. Y así no desperdician nada, amigos. Así que nada, nuevamente decirle muchas gracias al señor Manuelito Carazas. Así lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Excelente trabajo, amigos. Muchas gracias. ¡Gracias! Como ustedes pueden ver, no desperdicia nada. 20 kilos. Una capacidad de 20 kilos entra acá, en este comedero automático. Muchas gracias, amigos, por ver mis videos. No olviden suscribirse a mi canal. Tutorial Mix Perú. Y darle like a la campanita, apoyarme. Cualquier comentario, cualquier pregunta, aquí estamos. Para escucharlos, atenderlos, para aprender juntos. Así que nada, amigos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 Felicidad 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 ¡Gracias!